¿Qué es BSC Solucion? BSC Solucion es una empresa desarrolladora de software especializada en dar soluciones informáticas para el sector funerario como tal. Nuestro nicho de mercado abarca el sector nacional y estamos incursando internacionalmente con el sector funerario. BSC Solucion tiene dentro de sus productos un ERP funerario que es una herramienta administrativa que da y facilita a las empresas funerarias manejar todo su entorno en cuanto a manejos de cobros, clientes, consolidación de informes. Y le ayuda a las empresas funerarias a tener una herramienta que les facilita la toma de decisiones y promover el crecimiento empresarial de las funerarias a nivel nacional e internacional. Como empresa somos especializados en dar soluciones informáticas a este sector. Hemos innovado en el mercado por dar soluciones móviles y plataformas web para manejar todos los procesos de las empresas funerarias. Para manejar los procesos administrativos, los procesos productivos y los de servicio al cliente. Gracias a Pacto de la Innovación y esta oportunidad vimos que podemos innovar aún más en este sector. Por esta razón hemos sacado y hemos montado el proyecto de crear una plataforma de capacitación para los empleados del sector funerario. Se llama FUNAT, Traine Funerario. Esta plataforma le va a servir al sector funerario de poder mejorar las competencias laborales de todos sus empleados. Ese es el objetivo principal. Innovamos en el sector porque es un sector muy específico, muy particular y la solución móvil va a ser con una plataforma web y una app para el usuario final. Agradecemos a la Cámara de Comercio de Buga, a la Cámara de Comercio de Buenaventura, a MinCiencias por esta oportunidad y por estas metodologías que aplican a nivel empresarial. que hacen que las empresas puedan hacer realidad esas ideas y esos proyectos que tienen en mente.